Perfecto, ustedes pueden creer que esto puede ser el causante de que uno tenga diarrea, por supuesto no estoy diciendo que una rata se ha metido o que una cucaracha o algo de eso, pero una mosquita que se paró en la basura, esa mosquita se para en la comida y esa comida ya está contaminada con la basura que lleva en sus patitas la mosca. ¿Ya? Entonces una de las cosas que tenemos que hacer nosotros para no tener diarrea es lavar bien los alimentos y lavarnos la mano para nosotros no transmitir esas cocinaditas que tiene la comida que nos van a causar diarrea. ¿De acuerdo? A ver, tenemos una animación de la diarrea y yo estoy seguro que ustedes van a pensar bien bonito por qué se produce la diarrea. Miren esta señora que está acá, adelante por favor señor director, veamos, ahí está el aparato digestivo, ese es el estómago y viene así y hay unas bacterias que entraron con nosotros por ejemplo a la comida, eso que está ahí. ¿Qué es lo que hacen estas bacterias? Estos pelitos que hay acá comienzan a disminuir porque estos son los encargados de absorber el agua por el organismo y van a ver cómo se van a ir achicando cuando entran estas bacterias. Se achican así. Entonces ya no pueden chupar agua. Y lo que sucede es que el intestino cuando está llegando y ya no puede chupar el agua, viene el agua, la diarrea, viene así y no jala el agua, no jala el agua y sigue siendo líquido, sigue siendo líquido, sigue siendo líquido. Y finalmente terminas haciendo líquido porque el agua, en lugar de haberse absorbido, se ha quedado en el intestino. Eso es la diarrea. ¿Qué le parece? Chicos, ¿qué creen ustedes que hace que se pare la diarrea? Que no haya diarrea. A ver. Que vayas a alinar, pero que cuando tú tienes tu pantalón abrochado, te tienes que abrochar y tienes que esperar un ratito hasta que ya no te duele la barriga porque eso te puede machucar la barriga, te puede dorir más la barriga. Sí. A ver, Francisca, cuéntame. Para parar la diarrea de tu estómago, debes tomar mucha agua y muchas frutas para que se te pase. En realidad hay algunas frutas, hay alguna comida que en especial hace que nuestra barriguita funcione mejor. Lo primero que hay que hacer cuando uno tiene diarrea o enfermedades al estómago es dieta. O sea, no comer cosas muy cargadas, cosas muy fuertes, cosas muy condimentadas, ni tampoco mucha fruta, como dijiste, sino hay que comer poquito y lo que nos digan nuestros papás. ¿De acuerdo? Y ahí hay algunas cosas que nos pueden ayudar a calmar la diarrea. La gelatina, por ejemplo, como es agüita un poquito sólida, ayuda a que nuestro estómago no sufra. O sea, galletas de soda, membrillo, manzanita, de preferencia zancochada, zanahoria rallada, arroz y como siempre y como muy bien dijiste, Francisca, agüita. Para evitar la deshidratación. Porque cuando uno hace mucha agua, nos quedamos sin agua y el cuerpo sufre. ¿Qué les parece, chicos? Me parece que ha sido sumamente interesante. ¿Alguien quisiera decir algo en especial de alguna cosita que les moleste o que pueda ser motivo de algún otro programa? A ver. Una pregunta. Cuando tú comes mucha piña, ¿no es cierto que a veces te arde la glenua? Ajá. Lo que pasa es que la piña es bien ácida y tiene un montón de vitaminas C y un montón de unas sustancias que se llaman astringentes. Qué nombre más raro, ¿no? Pero estas sustancias hacen que nos duela, nos arda un poquito la mucosa de la boca porque de repente hemos comido mucho caramelo de limón, hemos comido mucho caramelo de menta o de repente tenemos alguna debilidad en la mucosa. Entonces, cuando uno come cosas muy ácidas sobre una lesión ya en la mucosa puede pasarnos eso. Señores, señoras, como ustedes verán, no es que nosotros le enseñemos a los niños. Ellos nos enseñan una manera diferente de ver la vida y de conocer nuestro propio cuerpo. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos con más aquí en Doctor TV. ¡Chico, buenazo! ¡Muy bien!